Hola, ¿qué haces Gabriel? ¿Cómo hable? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Vos sos apellido? Vela, Vela. ¿Cómo está? Bien, bien. Señor Wes Pellegrini, vengo a hacer una pequeña notita acerca de la presentación de esas presentaciones. ¿Es cierto o no es cierto que todavía no la presentó a la Municipalidad la notificación del juicio por ley 10.000? ¿Qué? El tema del juicio por ley 10.000 que se iniciaron los vecinos de Puerto. Quería saber si es cierto o no que presentó... Yo no tengo ninguna, nada que no se le haya notificado a la Municipalidad. Nada. ¿Usted dice que está notificada la Municipalidad? Todo lo que me fue traído aquí ya fue notificado en tiempo y forma a la Municipalidad. ¿Y cuándo fue? ¿Me puede mostrar, por favor? ¿Cuándo fue notificada la Municipalidad? ¿Y cómo está titulado el... 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 oficio o lo que sea? No sé, pero me parece que... No, pero yo tengo pilas, mirá. Oye, ¿cómo puedo identificarlo si vos no me decís nada? ¿Cómo puedo identificar acá cuál fue o cuál no fue? Tantas notificaciones hay sobre... para la Municipalidad de un juicio por ley 10.000. Por... ¿No lo tiene a mano? No. Además que acá nosotros entregamos un ticket para que venga el abogado y lo retire. Si el abogado no vino a retirarlo, ¿cómo puede decir que no fue entregado? El abogado me dice que vino hasta mañana y no lo tenía, el ticket. ¿Qué? Que vinieron ayer. Que vinieron ayer. Ojo, tampoco nosotros podemos hacer milagro. Bueno, si me traen una cosa ahora, quieren... Se trajo el viernes a la mañana se trajo la notificación. Yo lunes no... Yo no trabajé, te voy a tener un día de licencia. Así que es muy probable que hoy, en la mañana, ya haya sido notificada la Municipalidad. ¿No está seguro usted? No, sí. Yo estuve en la Municipalidad, pero no sé qué es lo que notifiqué. Porque no tomo nota. Tengo nada más que Municipalidad. A ver. Además que... Disculpe. No está nada después. No me podemos... Entonces no estás seguro, no se acuerda si no... No, no, sí. La Municipalidad está notificada de todo lo que se recibió en esta oficina. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno. Si tienen alguna queja que hacer, háganla donde corresponde, en tiempo y forma. ¿Y dónde corresponde hacerla? Acá. En tiempo y forma. Es decir, si se trajo el viernes y sin diligencia hoy, pueden tirar bombos y platillos porque es uno de los juzgados donde más rápido se atiende todas las diligencias. En ningún lado, ni en el mismo Tribunal de San Juan, sus diligencias entre 10 y 15 días las notificaciones. Estamos al mediodía de martes 11 de diciembre. Usted dice que ya fue notificada de la Municipalidad, entonces, de ese juicio político. Le digo que no tengo ninguna notificación por llevar a la Municipalidad. Que justamente esta mañana entregué una que puede haber sido esa. Puede. Ajá. ¿De acuerdo? No está seguro. Bueno. Listo. Muchas gracias, entonces. Yo otra cosa no la puedo exhibir porque no te puedo exhibir documentación que no es pertinente que vos veas. Ajá. Los vecinos de Puerto San Martín, ¿podemos preguntar? ¿Podemos mirar? Por medio del abogado. El abogado te pregunté. Ok. Bueno, usted dice que entregó una notificación que no sabe si fue esa. Yo esta mañana he entregado notificaciones la semana pasada, esta semana, hoy, porque ayer, por razones personales, no pude trabajar. Ajá. Bueno. Así que hoy. Y en el caso que no hubiera sido esa la notificación que entregó. Entonces que vean porque aquí no la trajeron. Gracias.